A medida esta de no tener una respuesta satisfactoria de parte de la empresa, las bases están planteando un paro por tiempo indeterminado. Bien, y los reclamos, ¿cuáles son hasta el momento? Los reclamos, bueno, digamos, tenemos varios puntos, pero por ahí lo que más le interesa al trabajador es la parte salarial, pero atado a esa parte salarial también estamos pidiendo reconocimiento de tareas de riesgo, estamos pidiendo reconocimiento de días por atención de familiar enfermo, una revisión en las tareas de riesgo, que eso es una cosa que no la tenemos y que sí se tenía en gas del Estado, digamos. Eso con la previsión se cayó, ese ítem, y bueno, hasta el momento no lo hemos podido recuperar. Otra de las cosas que estamos pidiendo también es una... la atención de las guardias, porque las guardias, digamos, el personal que está cumpliendo hoy las guardias, trabaja de 8 a 16 y a partir de las 16 se pone a disponibilidad de la empresa para continuar con la guardia. O sea que si nosotros hacemos un análisis de ese trabajador con respecto a la predisposición con la empresa, ese trabajador estaría en el día 24 horas a disposición de la empresa. Bien, y en este momento, ¿cuántos empleados tiene Camus y Gas del Sur aquí en el Bolsón? En el Bolsón tiene más o menos, no te quiero fallar porque yo estoy en otra área, pero más o menos debe estar en los 7 empleados. Y eso es muy poco para toda nuestra región, ¿ustedes cómo lo ven? No, es poco, sí. Otra de las cosas que nosotros estamos pidiendo es que se cumpla con lo que se ha pactado en la privatización, que es de un empleado cada mil usuarios. Si nosotros hacemos esa ecuación, vamos a encontrarlo con que estamos muy escasos o muy lejos de cumplir con ese requerimiento. Bien, también se pedía el tema del reconocimiento de los adicionales. ¿Cómo están con esa situación? Sí, con los adicionales por zona también estamos muy bajos. En eso por ahí le quiero contar que en la mesa de paritarias nos sentamos a negociar sindicatos también de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque esta empresa tiene Camus y Gas Pampiana y Camus y Gas del Sur. Al tener esa negociación y la diferenciación económica, digamos, basa por la situación geográfica, no es la misma realidad económica que se vive en la provincia de Buenos Aires que la que se vive en la Patagonia. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es una diferenciación de tratamiento de paritarias que se haga únicamente en la zona patagónica. O sea, los trabajadores de la zona patagónica por un lado y la zona pampeana por otro, porque ahí es donde radica la diferencia, digamos. Bien, ¿ustedes no cobran zonas desfavorables? Cobramos una zona desfavorable, pero no es la que, digamos, está acorde a la zona. Exacto. Bien, ¿y alrededor de cuánto está un sueldo hoy de un empleado de Camus y Gas del Sur? El sueldo básico está alrededor de los 7.000, 8.000 pesos promedio. Terminado, puede llegar a terminar en 13.000, 12.000 pesos, sumando a eso las guardias, las horas extras que por ahí se pueden realizar. Bien. Bueno, así que esta medida hay que estar atento entonces a los usuarios porque va a continuar en caso de que no haya una negociación en esta semana seguramente. Sí, sí, en caso de no tener respuesta, esto va a continuar por un paro por tiempo determinado que es lo que están solicitando las bases. Hay un descontento muy grande de parte de los trabajadores que por ahí no se pueden plasmar más que, digamos, sentándonos a negociar y con un buen resultado, con resultados favorables. Con esto por ahí quiero comentarles una situación que se vivió hoy en la ciudad de Neuquén, cuando los compañeros se presentaron para manifestarse, como nos estamos manifestando en este momento frente a las oficinas de acá de Bolsón, se encontraron con una fuerte presencia policial, la cual no entendemos por qué, a qué se debía. Entonces, si la respuesta de la empresa por ahí es esta, la presión, digamos, por parte de la policía, no nos parece adecuado, o sea, nos parece común, si es la respuesta esa, bueno, quiere decir que no quieren negociar.